La verdad que en este día es una celebración especial donde nos está acompañando el señor Presidente de la República, autoridades nacionales, departamentales, funcionarios de UTE y otras instituciones del Estado, vecinos de Pueblo Fernández y vecinos todos. Porque hoy estamos celebrando, como se dijo antes, la integración e incorporación de los vecinos de Pueblo Fernández al Sistema Interconectado Nacional. Este sistema que hace llegar a todos los puntos del país energía renovable, limpia, segura y que debe entonces ser un motor para la vida y el desarrollo de todo el país. Hace 24 años, como se dijo antes, está en funcionamiento el generador que en el día de hoy estaremos apagando. Un generador que implicó que muchas horas de muchos trabajadores, operación, mantenimiento, combustibles fósiles utilizados aquí que hoy pasan a tener este acceso a la energía renovable y limpia. Y entonces en este proceso lo bueno de destacar es que este es el último generador que en el país UTE tenía disponible las 24 horas. Y esto para UTE y para todos los vecinos de aquí es un hecho histórico. Como lo fue el año pasado, el apagado del anterior generador, el que estaba en Cerros de Vera, y que hoy nos están acompañando los vecinos también de ese lugar. Entonces, si será una fiesta en la tarde de hoy y también en la mañana, donde dos vecinos nos recibieron para inaugurar la instalación de los kits solares fotovoltaicos. Porque el presidente de la República, al inicio de su gestión, nos dijo, al finalizar la gestión de este gobierno, el Uruguay tiene que estar 100% electrificado. Y ese compromiso lo estamos llevando adelante. Y lo estamos llevando adelante con la extensión de las redes tradicionales y con los kits solares fotovoltaicos. Y lo estamos llevando adelante con la integración y la interacción de muchos organismos del Estado. Está el OPP colaborando con fondos para ello. El Ministerio de Ganadería. Está Colonización. Está CTM. Y está el Ministerio de Ambiente. Y también otras instituciones, como las intendencias, que facilitan muchas de las tareas que se hacen. Y esto es lo que queremos resaltar. El Uruguay y las instituciones unidas para llevar mejor calidad de vida y desarrollo para este hermoso país. Y entonces, lo que queremos comentarles es que de aquellas 2.500 familias que eran inicialmente del Uruguay más profundo, que no tenían acceso a la energía, al día de hoy, 1.800 ya están conectadas. Por lo cual, señor presidente, aquí el compromiso de todos los funcionarios de UTE aquí presentes, de todas las instituciones como las que día a día intercambiamos, porque el objetivo se va a cumplir. Un objetivo que, como decíamos antes, tiene que abarcar a todos los hogares, a los más carenciados, a los hogares residenciales, también a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas más grandes de las distintas áreas de actividad. Y ese objetivo es un objetivo que estaremos desplegando, como decíamos antes, con la incorporación de más infraestructura, de más tecnología, pero sobre todo con la integración y el trabajo conjunto de todos quienes a nivel local y a nivel nacional tenemos esta responsabilidad. En definitiva, en la tarde de hoy es una tarde de fiesta. Vecinos de Pueblo Fernández, ustedes están hoy interconectados al Sistema Eléctrico Nacional. UTE tiene que estar cada vez más cerca de sus clientes. Tenemos que mejorar nuestros procesos, seguir optimizando lo que hacemos día a día. Esta empresa es de ustedes y es una empresa de todos los uruguayos, porque entre todos tenemos que construir un futuro mejor para este hermoso país. Muchas gracias.